La actividad de hoy es el último día de actividades que tenemos programadas con los centros educativos y la hemos dedicado o destinado a los alumnos más pequeños de los centros educativos. Tenemos el musical de Pipi Lastro y vendrán alumnos desde tres añitos hasta segundo de primaria. Y esperamos que nada, que lo disfruten. También es una reivindicación que se hace desde los centros educativos porque es verdad que organizamos muchísimas actividades pero siempre son destinadas más a partir de tercero en adelante hasta finalizar la secundaria o el bachillerato y una demanda que creo que vamos a cumplir con la asistencia de este alumno más pequeño al musical que dentro de un ratito empezará.